Bueno, estamos con Natalia Oreiro, una de las invitadas al lanzamiento de La Nación Más. Nati, bueno, mañana es un día muy importante para vos, porque se anuncia el candidato al Oscar. Es verdad, sí, tuve la suerte de tener dos pelis, de participar en dos películas que finalmente fueron elegidas para representarnos tanto en los Goya como en los Oscars. Esas fueron Huacolda e Infancia Clandestina. Y ahora, no sé qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el palco? Yo realmente no tengo idea, porque son tantas las personas involucradas. Hay tan buenas películas, además, este año, que no lo sé. Yo estoy muy feliz con la repercusión que está existiendo de público. Es muy bueno para el cine argentino que varias películas nacionales estén en este momento entre las más vistas. Y qué decirte, yo, Gilda, soñé con hacerla desde hace muchos años. Para mí es muy emocional lo que me sucede y que la respuesta del público esté siendo tan hermosa, incluso de la crítica, no suele suceder, que a todos les gusta mucho. Si no llegara a salir, Gilda, ¿hay alguna de las otras películas que hayas visto que digas esta puede ser? No, hay varias. Sí, sin duda que Ciudadana Ilustre, La Luz Incidente. Hay muchas buenas películas que se estrenaron este año. Sería injusto nombrarlas. Bueno, lo acabo de hacer. Pero depende también un poco el gusto de cada uno. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que venía La Nación más? Me pareció muy bueno. Recién comentaba con uno de tus colegas. Me parece muy interesante. Yo que vengo del medio justamente de la televisión, me parece muy interesante que se abran nuevos canales, nuevas bocas. Ojalá que algún día tengan ganas de hacer ficción, que es lo mío. Pero me parece muy interesante. Bueno, todos tenemos un motor en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te mueve? El coraje y las ganas. Para mí es muy importante tener ganas de hacer algo distinto. El desafío que requiere el hecho de correrse en un lugar fácil para enfrentar cosas que quizás a simple vista pueden ser complicadas. Pero primero la valentía y luego el resto, en mi caso. Así que cada vez que me convocan o tengo ganas de meterme en un proyecto muy diferente a lo que yo venía haciendo, me siento muy estimulada y me genera muchas ganas. Dos preguntitas súper cortas. Una, tu peor furcio o momento así de la tele. ¿Mío? Un montón. ¿Te acuerdas como que hubo...? No, me acuerdo de una vez haciendo una nota de radio. Hacía muchos años me preguntaron qué tipo de música escuchaba y yo me acuerdo que estaba en una época media New Age, etnia. Y dije que me gustaba la música de Nepal, de Tandil. Dije, no, ¿cómo de Nepal y de Tandil? Y dije, ay, no, perdón. Y después también me acuerdo que estaba en un grupo de amigos actores y todos hablábamos de qué obra habíamos ido a ver. Y bueno, yo acababa de ver una que se llamaba Gepetto. Y yo dije Pelletto. Y me dijeron, la de Pablo Rago, decía yo, Pelletto. Gepetto. Tengo muchos de esos. ¿Y un gran momento en la tele que te acuerdas? Cada proyecto tiene algo especial. El año pasado con Entre Caníbales fue para mí hacer ese proyecto un lujo en la televisión. Tocar una temática tan difícil en un horario prime time, en un canal tan familiar como es Telefec. Creo que también Puñeca Brava es un programa que aún en día me sigue dando infinidad de reconocimiento y amigos en todo el mundo. Así que también lo recuerdo con mucho amor. Muchísimas gracias. Gracias y mucha suerte con el canal. Gracias. Gracias.